El año deportivo, 15 de julio de 2018, 3 y 51 el equipo sub-17 de los Tuzos del Pachuca, donde milita el joven potosino Eugenio Pichuto se coronó campeón del GINA International Youth Football Invitacional 2018 al derrotar a las EC Mimosas Marfileño en la gran final, los Tucitos, bajo el mando de Han Westerhoff mostraron el gran nivel de su cantera al derrotar a representativos internacionales y locales. El torneo en China contó con la participación de representativos provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Eslovaquia, Bélgica, Costa de Marfil, México, Fiji y Hong Kong. Los equipos locales eran los representativos de las provincias de Fujian, Guangdong y Henan.